¿Te gustan los ingleses? ¿Te gustan los ingleses? ¿Te gustan los? ¿Te gustan los? I'm good, I'm right here Don't worry about me, I'm real Oh, te voy a que te soito otra A cierto punto también ¿Por qué? ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes una cadena en todo el cuello? ¿Qué te gusta? ¿Que te orquen? Básicamente ¿Anda más fuerte mejor? ¿Y por qué te gusta? ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡No le sabes! Cuéntate de eso que sientes Es un masoquista Es la verdad también Podría decirse Podría decirse que sí, ¿no? Si no lo vemos Can you shut up? Ah, es inglés Karma, es inglés Arma gastinotas Is in your service body Oh, me voy a matar, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no nos vemos en las manos? ¿Por qué haces con las manos? ¿Por qué haces con las manos? No, solo veo culo de... No, 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 no No, 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 no ¿Por qué haces con las manos? Sí, parece que estas son como con las temas Sí, parece que estas son como con las temas Miquito No, 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 no O sea, entonces... Entonces me preguntaste mucho por las manos No ¿Y por 50 euros? ¡Absoluta! Ahora no entendí Ahí no ¿Qué? Repite No te entendí porque había... ¿Por 50 euros? ¿Cuándo? ¿Por 50 euros me has remotado todo en la teta? ¿Y por 100? ¿Y por 100? ¿Y tú de Lambo? ¿Y tú de Lambo? ¿Pero él es hombre, no? Pero él es hombre, ¿no? ¿Es mujer? Las niñas, adiós ¿Pensas que eres hombre? Pío, pero está claro, o sea... ¿Cómo no te has dado cuenta? ¡Hala, otro mí para Twitter! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!